Así es, estamos en una celebración restringida, muy reducida del equipo de gestión, pero hemos querido hoy en este izamiento de la bandera homenajear a un prócer que la educación pública y nuestra patria lo tiene como un referente de construcción de los destinos, de los inicios de un proceso libertario de consolidación de nuestra patria, pero también de los procesos de educación, de las miradas también constitucionales y de los aportes que ha hecho a la consolidación de esta construcción amplia de América Latina. Un gran emancipador, un gran constructor de grandes luchas y que siempre pensó en los criterios más amplios de una patria y también de consolidar un proyecto para todos y no para algunos. Querido que se sumen autoridades del hospital, autoridades del laboratorio de medicamentos que han trabajado fuertemente y siguen trabajando fuertemente en estas trincheras y en estos ámbitos difíciles, con muchas veces dificultades que hemos tenido y que hoy como comunidad universitaria nos sentimos orgullosos por ese trabajo que se lleva adelante, con muchos miedos, temores, pero con un gran compromiso para garantizar la salud como un derecho y garantizar la posibilidad de que aquellas personas que son detectadas con COVID o que son sospechosas puedan estar y acceder a una atención integral de calidad en nuestro hospital universitario Virgen María de Fátima. Así que nosotros este reconocimiento, esta oportunidad y también el reconocimiento de todos los riojanos hacia hoy el Hospital Universitario Virgen María de Fátima. Bueno, yo creo que en este marco y reconociendo todo lo que Belgrano aportó a la educación y a la consolidación de nuestra patria, la universidad no tenía un lugar identificado, identificando a Manuel Belgrano. Entonces hemos elevado esta resolución al referéndum del Consejo Superior para que uno de los anfiteatros, que es el Anfiteatro F, lleve el nombre de Manuel Belgrano. El reconocimiento a esa trayectoria, al aporte y a todo el trabajo que ha realizado Belgrano en nuestra patria. Así que ese lugar, este va a ser la nueva nominación que queremos de uno de los anfiteatros de nuestra universidad. Gracias por ver el video.